¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bien, es un nuevo video conmigo, con Angelita, y estaba un poco dormidita aquí con la baba de fuera. Pero bueno, díganme, les repito chicos, que les tengo una gran sorpresa. ¿Cuál es la gran sorpresa? ¡Que me mude de casa! ¡Sí chicos, ya no me van a ver en otra casa! Ahora voy a estar en esta casa, sí, bañándome en mi jacuzzi, haciendo poppy en mi taza de oro, limpiándome aquí, bla bla bla. ¡Tengo cámaras hasta en el baño! ¿Cómo la ven chicos? ¿Cómo la ven? Tenemos cámaras hasta en el baño. Bueno, pues no importa chicos, vamos a ver a ver nomás yo. ¡Ah! Se van a preguntar ¿Por qué tengo esta cunita con ese oso de peluche? Sí, de seguro se lo van a preguntar. Bueno chicos, les comento, les comento, les comento que tengo un hijo. ¡No, no es cierto chicos! Mi único hijo era mi perrito y se me perdió. Bueno chicos, la verdad es que esta cunita era mía, yo aquí dormía antes, este era mi osito. Y pues, la he puesto aquí, en esta nueva casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mi recuerdo de cuando yo era una bebita. Y bueno, pues está un poquito vieja, malgastada mi cunita y mi osito chicos. Chicos, miren, mi hermoso osito. Bueno, pues aquí lo vamos a poner. Bueno, nos vamos chicos. Eh, tenemos toda esta nueva casa. Vamos a tomar un poco. ¡Ay! Se me cayó el vaso chicos. Acá está el vaso. ¡Ay! No, 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 no. ¡Ay! Que no me puedo tomar un vaso de agua. A ver chicos, ¿qué pasa si, si, si la ponemos aquí y le oprimimos? ¡Wow! Cambia de color. Y si le oprimimos naranja, se está tirando toda la naranja. Y si le oprimimos chocolate. Bueno pues, ya chicos, ya. Basta de tanto cochinero. Se me está tirando mi agua. Tengo un pastelito hermoso. Bueno chicos, vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, en el camino vamos a ver si podemos adotar otra mascota. ¡Ay chicos! Les dije que por aquí huele a feo. ¡Fuchi! Huele a caca. Ya no le vuelvo a hacer caso chicos. Porque, ¡ay! ¡Qué olor tan más fuerte! Huele mucho. ¡Oh! Espiren chicos. Es un bebito. Miren esta. ¡Ay! Pero fuchi, huele a caca. Pero, ¡es un bebito y está solito! Pobrecito. Miren, está llorando. ¿Y su mamá? Chicos. No chicos, pero está... Lo tiraron aquí en la basura. No puedo creerlo. Pobrecito. Lo podremos agarrar. Vamos a ver si lo agarramos. Sí se dejó. ¿Por qué estás llorando, bebito? Pero no habla. Está muy chiquito. De seguro ni tiene un año. Ha de estar espantado porque lo tenemos. Venimos. Y si, vamos a la estación de policía, chicos. A ver si alguien nos reporta. Bueno chicos, mejor no lo llevamos a nuestra casa. Vamos a regresarnos porque... Y vamos a poner cartelones de este pobre niño. Pero miren, chicos. Que no tiene ropa. Está en pañalito. Pobrecito. Chicos, si nadie reporta a este bebito, me lo voy a quedar yo. Porque es muy tierno. ¿Qué dices, bebé? ¿Qué quieres una rebanada de pastel? De seguro tiene mucha hambre, amiguitos. Vamos a dártela. ¡Wow! Tiene mucha hambre. Pobrecito, amiguitos. No había comido nada. No puedo creerlo, amigos. Estoy muy contenta. ¿Qué te gustó, mi osito? Bueno, te puedes quedar... ¡Wow! Se durmió, amiguitos. Se acaba de dormir. Pero no sé. ¿Yo qué voy a hacer con un bebé, amigos? ¿Qué voy a hacer con un bebé? No, chicos. Necesito que Scott me ayude. Ay, ay. Se anocheció, chicos. Vamos a prender las luces porque ya se hizo de noche. Necesito que Scott sea el papá de este bebé, chicos. Y quieren que adoptemos a este bebé hermoso bebé que estaba totalmente en la calle sin nadie. Déjame muchos likes, amiguitos. Déjame muchos likes. Y con 100 likes adoptamos a esta criaturita hermosa. Sí, chicos. Con 100 likes adoptamos a esta criaturita hermosa. En el siguiente video yo les diré a Scott que somos papás. ¿Quieren ver la reacción de Scott cuando le diga que somos papás y que vamos a vivir juntos? ¿Qué va a decir? No va a querer, chicos. No va a querer. Wow, ya se despiertó, amigos. Lo despertamos, pero está gritando. Vamos a bañarlo y a cambiarlo. No quiere dejar el osito, amiguitos. Bueno, pues nos vamos a bañar los tres. A ver, bañense, cochinones. Sí, amiguitos. Vamos a bañarlo. Lo voy a cambiar. Lo voy a vestir. Y lo vamos a poner hermoso. Hola, angelita. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Eh, estoy en el baño con nuestro hijo. ¿Nuestro qué? Nuestro hijo. ¿Cuál hijo? ¿Y esta cuna? Es de nuestro hijo. Ven, pásale al baño. ¿En dónde estás? Aquí, aquí estoy en el baño. Mira a nuestro hijo. ¿Dónde estás? Aquí. Oye, ¿y por qué tiene el cabello azul? Porque es nuestro hijo. Está super choso. Mira, que lo espantaste. Mira la cara que tiene. A ver, a ver, a ver. Mira, aquí está nuestro hijo. Cárgalo. Está bien pesado. Sí, ¿verdad? Es que acabo de comer muchísimo. ¿A dónde lo llevas, Scott? Lo voy a poner en la cuna. ¿Y eso? Porque descansa. Pero, ¿por qué te sentaste tú? Porque ya me cansé. Está bien pesado. Ay, ¿y ese niño de dónde lo sacaste? Pues, es que es de nosotros. Es nuestro nuevo hijo. Nuestro nuevo hijo, pero si no estamos ni casados. ¿Y qué tiene? Tenemos un hijo tan bonito. Mira que es hermoso. ¿Qué te pasa, Scott? ¿Por qué estás espantado? No, pues. ¿De dónde salió? Pues, ¿de por ahí? ¿No quieres nuestro hijo? Vamos a vivir en esta mansión juntos. Vamos a formar una familia tú y yo. Oh, está super genial. ¿Pero por qué te estás divirtiendo tanto con el niño? ¿Y cómo se va a llamar? No sé. ¿Cómo le pondremos? ¿Elefantito? No, está feo ese nombre. ¿Chonchito? No. ¿Entonces cómo quieres que le llamemos? José Ángel. José Ángel. ¿Y si mejor le ponemos Angelito? Está bien, Angelito. Bueno, pues va a ser mi nuevo Angelito. Mira que le gustó su nombre. ¡Hola! ¡Ay, me habló! ¡Sí le gustó su nombre! ¡Hola, sí le gustó! Pero es un poco travieso. ¿Aventó el elefantito hasta allá? No se aguanta. No, no se va a aguantar. Oye, Scott, ¿me esperas poquito? Lo voy a cambiar. Sí, está bien. Bueno, pues ahorita venimos. Vamos a su recámara a cambiarlo. ¡Ay, Scott! ¡Ese bebé está muy feliz! Yo creo... Yo creo que le gustó mucho su nuevo traje. ¡Scott! ¿Qué estás haciendo, dormilón? Ya me dio mucho sueño. Ahí te va el bebé para que te... ¡Ay, se durmió! ¡No! Voy a despertarlo. Dice que tiene sueño. Pobrecito. ¡Ey, ven! ¡Wow! ¡Qué... Te despertó tu hijo! ¿Ya ves? Angelito, ¿por qué me despertaste? Mira, tengo su peluche. Aquí está. ¡Linga, Scott! Se anda haciendo travesuras, Angelito. ¡No me hagas travesuras! Se está haciendo travesuras, Scott. Es muy buen niño, ¿verdad que sí? La buena es que no hay chillón. Lo bueno. Bueno, Scott, ¿sí vas a vivir con nosotros? Sí. ¿Te casas conmigo? A lo mejor. ¡Sí! Tenemos un hijo al fin amarrado. Y a mi lado. Bueno, chicos, me voy, me voy. Si quieres que siga esta miniserie, dan muchos likes. ¡Uchis! Como que te va a tocar cambiar el pañal. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Como que te va a tocar cambiar el pañal, Scott. ¡Foche, no, hombre! Como que ya huele, ¿no, Scott? ¡Foche, no, hombre! ¿Te toca? No, te toca a ti, tú eres el papá. ¡No, hombre! ¡Ay, no! ¡Guácatela! ¡Te va a tocar cambiarlo, Scott! ¡Foche! ¡Fúchila! ¡Fúchila! ¡Que te va a tocar cambiarlo, Scott! ¡Oy! ¡Está buena la tronadera! ¡Va a bañarlo! ¡Órrele! ¡Llévalo al baño! ¿Así van al baño los bebés o no? Uy, si todavía no termina Ay, no Como que tiene diarrea Como que los tamales le hicieron daño ¿Le hiciste tamales? Pues eso es lo que comí yo también No, no tienen que darle tamales a los niños En serio, es que yo no sé qué darle de comer Le tienes que dar leche Pues le doy tamales y coca Pobre niño Pues abajo por eso tiene el Tiene el churrillo Y si lo tiro a la basura No, no le voy a tirar a la basura Ah, pues cámbialo Ya terminaste Ya terminó Yo creo que ya terminó Te va a tocar limpiarlo Porque me hizo un zurradero por todo el piso No, hombre Este niño ya la hace parte por un cambio de niño Fuchi Está riendo chicos Se está riendo Oye Uy, lo está riendo Uy, lo está riendo Ay, lo está riendo Chicos Ay, chicos ¿Cómo que? Se hizo de noche, chicos ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, Perrodín, ya! ¡Vete a dormir! ¡Sí, Perrodín! ¡Vete a dormir! ¡Órale! ¡Ya vayas a dormir! ¡Bueno, vamos a dormir! ¡Puchila! ¡Ya me voy de este baño, chicos! ¡Bye, bye, 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 bye! ¡Ay, no te vayas! ¡Tocón!